Al informar que Baja California logró los primeros lugares a nivel nacional en español y matemáticas, en la prueba enlace aplicada a planteles de nivel media superior, el Secretario de Educación del Estado Javier Santillán anunció que en esta semana la Federación podría autorizar una ampliación presupuestal de 60 millones de pesos para atender a los 2.500 jóvenes que no pudieron ingresar a una preparatoria en este último periodo de inscripciones por falta de espacios. Los resultados han sido satisfactorios, han sido positivos. Tenemos ubicado a Baja California en primer lugar en lenguaje y comunicación y en tercer lugar nacional en el área de matemáticas, lo que posiciona a los bachilleratos en Baja California como los mejores bachilleratos del país. Mira, el reto es mantener estos números, no solamente hay que llegar a la primera posición, sino ir mejorando estos resultados, mantenerlos en la primera posición, ir avanzando cuando menos entre 5 y 10 puntos cada año en más alumnos en bueno y excelente. Pero el verdadero reto en Baja California está en la educación básica, en primaria y secundaria es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante para mejorar los resultados de la prueba de las. El secretario destacó que los 60 millones de pesos que están por autorizarse se destinarán para la construcción de tres nuevos planteles, así como para cinco extensiones de CECITS y atender a toda la población demandante. Ante lo cual, Adrián Flores, director general de este subsistema, precisó que tienen 3.000 aspirantes en lista de espera. Bueno, estamos en la espera de apoyos federales o del mismo sistema educativo para poder ampliar la oferta en algunos jóvenes que están en listas de espera y que todavía no tienen un lugar. Lo comentaba el secretario, se está en espera de respuesta de algunas cuestiones que hemos hecho en la federación para que se nos pueda ampliar un poco mayor el presupuesto y poder dar cabida a los jóvenes que al día de hoy, sobre todo aquí en Tijuana, todavía no tienen un espacio. En el caso de Tijuana, el subsistema CECITE, nosotros es la regularización de dos extensiones, que son planteles que ahorita funcionan cargados a un plantel grande o un plantel en funciones, que es la extensión Urdivilla y la extensión Lázaro Cárdenas. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.